Atención a quienes ya tienen los cartones del cartonado solidario de Nueve Lunas porque a partir de este momento estamos acompañados por la promotora del cartonado en Pehuajó y también en línea vamos a saludar a Viviana del cartonado solidario de Nueve Lunas. Viviana, buen día. Hola, buen día, ¿cómo les va? Muy bien. Antes de empezar... Es un placer saludarlos. Bueno, en este caso es una presentación para nosotras porque no hemos trabajado sin estar. Así que un espacio nuevo pero sumamente agradable supongo. Viviana, vamos a intentar que así lo sea, que sea un momento agradable. Antes de empezar con el sorteo que vamos a realizar del cartonado queremos avisarle a la gente que tiene ya el cartón y que quiere controlar el sorteo en vivo que si entran en el Facebook de la radio en radiomagicadigital.com allí se van a encontrar con el link para mirar en vivo el sorteo que vamos a estar transmitiendo a partir de este momento. Exactamente. Nosotros nos vamos a comunicar, vamos a salir al aire por la radio por supuesto en vivo y directo. Lo pueden hacer a través del Facebook de la radio como recién lo comentabas y también aquel que quiere entrar directamente al canal de YouTube que nosotros tenemos es Cartonado Pehuajó Sorteo en Vivo y la fecha de hoy 7 de abril del 2016. De esta manera tratamos de llevarle tranquilidad a todos y que puedan por supuesto seguir en vivo y en directo o en cualquier ratito que tengan el sorteo que estamos llevando a cabo. Bien, Viviana, cuando vos quieras, cuando vos lo dispongas, nos ponemos en marcha. Muy bien, perfectamente. Bueno, como bien lo comentabas en un principio, estás acompañada por Celinda que es la representante de la ciudad de Pehuajó. Esa se encarga de todo lo que tiene que ver con la logística, distribución y obviamente es un trabajo excelente para que nosotros jueves por medio podamos hacer estos sorteos. Les recuerdo que los sorteos por los que están participando, los cartones tienen una fecha del día 7 de abril del 2016, que es justamente la fecha de hoy, una línea que es el primer premio por 2.000 pesos, una orden de compra por 7.000 aquellos que completen el cartón posterior a la bola 39 y para que el que tenga la gran suerte de hacerlo hasta la bola 39 inclusive hay un pozo acumulado vacante de 37.600 pesos, o sea que es un pozo interesantísimo para tenerlo en cuenta. Bien, perfecto. Y hablar que como siempre recantamos, siempre colaboramos con una institución, en este caso es un comedor, así que sumamos cada 15 días nuestro granito de arena para que la situación se pueda paliar un poquito más con lo difícil que se encuentre, ¿sí? Por supuesto. Muy bien, ¿arranco entonces? Bien, perfecto. ¿Están preparados ahí? ¿Tienen el librito de los sueños a mano para ir acompañándome? No. No, yo no, y acá Celina me hace seña que tampoco, ¿eh? Venimos desarmadas hoy. ¿Pero qué les pasó a mis alumnas? Bueno, se les voy a perdonar porque... Por ser la primera vez, por ser la primera vez. ¿Librito de sueños en mano? Bueno, porque yo no he hecho 100.000 sorteos y no me aprendí uno. Ah, bueno. Así que todos los que están escuchando nos van a ir allá donde nos van a ir comentando cuáles son los numeritos que van saliendo y la relación que tienen de cada uno. ¿De acuerdo? Perfecto. Arrancamos, hacemos la de bolichero. Vamos con la primera bolilla. Es la número 56, 56. Seguimos. Próxima bolilla. La número 60, 6, 0. La próxima es la número 44, 4, 4. Recuerden que el primer premio es la línea 47, 4, 7. Que tiene un valor de 2.000 pesos. Siguiente número, el número 75, 7, 5. Próximo número. El número 62, 6, 2. Siguiente número, el número 38, 3, 8. Próximo número, el número 66, 6, 6. ¿Ustedes me están escuchando bien? Bien, perfecto. Perfecto, estamos escuchando. 66 fue el último de los números sorteados. Exactamente, seguimos, el número 28, 2, 8. Próximo número, el número 87, 8, 7. Y de esta manera completamos las 10 primeras bolillas extraídas. Aún no apareció la línea. Recordamos que en la condición de la línea son 5 números de uno de los cartones, por supuesto, en línea horizontal. Siguiente número, el número 86, 8, 6. El próximo es el número 64, 6, 4. Seguimos, el número 49, 4, 9. Próximo número, el número 89, 8, 9. Está haciendo desear la línea. Siguiente número, 74, 7, 4. Está de bolita, ahí cayó. Muy bien, el siguiente número es el 46, 4, 6. Estoy viendo, perfecto, que hay mucha gente mirándonos, ¿eh? Así que, bienvenidos a todos los que están oficiando despistalizadores. Bien, perfecto. Siguiente número, el número 24, 2, 4. Próximo número, el número 67, 6, 7. Vamos a tirar, muy bien. Número 42, 4, 2. Todos para arriba, ¿no? El número, todos altos. Todavía no salió nada de la primera decena. Es verdad. Número 88, 8, 8. Quedamos 20 bolitas extraídas. Siguiente número, 1, 0, 1. Ahí está. Ahí está el primero. La primera. El primero de la decena. El siguiente es el número 20, 2, 0. Próximo número, el número 37, 3, 7. Seguimos considerando la línea. Siguiente número, el número 63, 6, 3. Próximo número, número 5, 0, 5. Muy bien, ahí tenemos novedades. Estábamos el primer ganador. Estábamos sufriendo, te digo, ¿eh? Ya veníamos muy apurados. Veníamos sufriendo porque no salía. No, pero quédese, tranquilos. Obviamente está todo el sistema aprobado. Tenemos ya muchísimo tiempo haciéndolos. Así que, bueno, en este caso se hizo desear, pero bueno, ha llegado. Les voy a contar ahora cuáles son los números. En este caso son 5, 20, 49, 63 y 89. Son los cinco números correspondientes al cartón 443. Y la ganadora para este primer premio de la línea es la señora Aloma Lourdes. Bien. Aloma Lourdes. Obviamente tenemos el teléfono, no lo vamos a dar para no invadir su privacidad, por supuesto. Pero para que no nadie la llave y nadie le pida ahora plata. Por ahora no, ¿qué esperen? Al de 7.000, capaz los tres primeros números los doy. Está bien, para que lo vayan ubicando. Aloma Lourdes, ganadora del premio de la línea con el cartón 443. En el transcurso de la tarde, Celina, te vas a comunicar. Pero bueno, como tardamos tanto en que salga la línea, vamos a hacerlo súper rápido para que salga el pozo. Bien, perfecto. ¿Saltará el pozo acumulado? Esperemos que sí. Ojalá. Sería ideal para el primer sorteo. Espíritu nuevo. ¿Cómo, perdón? ¿Sería ideal para el primer sorteo? Sí, sería ideal, pero igual no me pongas tanta presión. Me acabas de presionar muchísimo. Sería fabuloso que saliera. Sería genial. Pero como todo esto es súper transparente, bolilla que cae, bolilla que se coloca, y veremos de quién es la suerte. ¿Sí? Bien. Avanzamos entonces, retomamos el sorteo. Vamos ahora sí por el pozo acumulado como corresponde, posterior a la instancia de la línea. En este caso tenemos un pozo de 37.600 pesos para aquel que pueda obtener los 15 números correspondientes a uno de los tres cartones, porque eso también es otra cosa que hay que destacar. Participan con tres cartones, no es que es uno solo. Son tres cartones, tres chances de ganar. ¿Sí? Bien. Vamos entonces. Siguiente bolilla. No cae, cae, no cae. Ahora sí. Siguiente bolilla, la número 2626. Continuamos con la número 4848. Siguiente. Número 78, 7, 8. Bien, recordemos que el peso acumulado es de 37.600 pesos. 37.600 pesos, exactamente. 41, 4, 1. Siguiente. 29, 2, 9. Los gnocchis. Algunos te los vas acordando. Sí, algunos tengo que reconocer, sobre todo este porque tengo antes. 68, 6, 8. Muy bien. Ya superamos las 30 bolillas. Ajá. Continuamos. Número 14, 1, 4. Siguiente. 85, 8, 5. El próximo es el número 65, 6, 5. Seguimos con el 23, 2, 3. Me parece que viendo como viene la mano. Número 80, 8, 0. No se completa ningún cartón hasta ahora. Todavía no, no tenemos novedad ni 12, 13, nada. Lento, lento. 81, 8, 1. Llegamos con el 37 bolillas. Restan 2. Y no hay novedades. 11, 1, 1. La última. Próxima bolilla. Número 58, 5, 8. Esa chicharra que ustedes escuchan quiere decir que el post acumulado ha quedado vacante. Con la bolilla 58, que es la del orden de la bolilla 39. Así que bueno, el post ha quedado vacante, pero no desesperen porque sí o sí, 7.000 pesos se quedan ahí. ¿Cartón lleno? ¿Vamos por eso? Dale, vamos por los 7.000. Vamos por los 7.000 pesos, que no es poco. Para nada, más en este momento. No cobramos todavía, así que... Vienen bárbaros. Nos vienen bárbaros. 57, 5, 7. Siguiente bolilla. La número 25, 2, 5. La próxima es la número 82, 8, 2. Ya tenemos la primera persona con 12 aciertos. Ajá. Así que van apareciendo. Bueno, de a poco. Siguiente bolilla es la número 7, 0, 7. Próxima es la número 53, 5, 3. A marcar, señora, a marcar. A controlar los cartones, ¿eh? Exactamente. Para ver si tenemos 7.000 que no nos vienen para nada mal. Por supuesto. Número 8, 0, 8. Acá salí a pasear por el centro, vi que están todas las cosas de invierno. Sí, ya, cambio de temporada, hay que aprovechar. Hay que ver, hay que ver. 79, 7, 9. El próximo es el número 54, 5, 4. Siguiente numerito, el número 73, 7, 3. Tenemos 8 personas con 12 aciertos y una con 13. Nos vamos acercando. Estamos muy cerca. Sí, sí. Estamos muy, muy cerca. Número 72, 7, 2. Yo creo que tienen que salir los más bajos para que podamos completar alguno, ¿no? Sí, me parece que sí, sí, sí. Te digo que está de la mitad para arriba está casi más completo la cuadrícula. Número 45, 4, 5. Completaron las 50 bolillas. Siguiente número, el número 9, 0, 9. El próximo es el número 52, 5, 2. Recuerden que estamos buscando el cartón lleno que tiene un valor de 7.000 pesos. Número 17, 1, 7. Ah, no, recuerden que también en YouTube, cartonado, pehuajó, sorteo en vivo, 7 de abril 2016. Ahí pueden ver el sorteo en vivo y en directo. Número 33, 3, 3. Atentos, ya tenemos la primera persona con 14 aciertos. Estamos mucho más cerca todavía. A uno, a uno está. Número 70, 7, 0. Seguimos. Número 84, 8, 4. Próximo número, el número 59, 5, 9. Bien. Son 3 las personas con 14 aciertos, ¿eh? Bien, seguimos disfrutando entonces del sorteo en vivo del cartonado solidario de Nueve Lunas. Próximo número, el número 3, 0, 3. Siguiente número, 7, 0, 7, 0, 7. El próximo es el número 19, 1, 9. Siguiente bolilla es la número 18, 1, 8. Te digo que tenemos más de 100 personas participando de manera directa entre 12, 13 y 14 aciertos, ¿eh? Ajá. Bueno, muy cerquita, muy peleado. Sí. 51, 5, 1. El siguiente es el número 61, 6, 1. Está reticente, ¿viste? Como la línea que se hizo desear, pero finalmente llega. Sí, claro, sí. El 15, 1, 5. Está muy tranquilo por ahora. Siguiente número, número 43, 4, 3. Qué ansiedad para los que tienen ya 13, 14 completos. Fíjate, mirá, te cuento cómo es el panorama de acá. Nosotros tenemos en el sistema, de hecho, ustedes lo pueden ver, pero por ahí por la lejanía de la cámara, no sé si se distingue bien. Nosotros tenemos un sistema que nos va ingresando. ¿Cuántos con 12, 13 y 14 aciertos para saber cómo es el panorama? Te digo que en este momento tenemos 124 personas con 12 aciertos, 59 con 13 y 13 personas con 14 aciertos. O sea que más de 200 personas participando directamente, ¿sí? Estamos ahí. Siguiente número. Número 30, 3, 0. ¡Ahí está! Ahora sí. ¡Este que faltaba el 30! Ahora sí. Ahora sí tenemos un solo ganador. Mirá vos. Pensé que hace tanto por ahí lo podían compartir. En este caso los números son 3, 19, 30, 43, 78, 8, 20, 45, 64, 85, 9, 23, 33, 56 y 67. Son los 15 números correspondientes al cartón 378. Y la ganadora para este caso es la señora Emilia Moretti. Bien, perfecto. Emilia Moretti de la ciudad de Pehuajó se ha hecho acreedora de 7 mil pesos en orden de compras por, en este caso, el cartón lleno. ¿Sí? Perfecto. Bueno, finalizado el sorteo de esta manera. Te cuento, Viviana, que Emilia Moretti ya sacó. ¿En serio? Sí, estoy buscándola, pero sí, ya sacó. ¡Suerta! Sacó 2 mil pesos el 14 de enero. No, pero quiere decir que viene con los aguinaldos. Sí. Viene así como, para eso el sorteo del cartonado sería como un aguinaldo. ¿Será como la ganadora del sorteo acumulado, del premio acumulado? ¿La próxima? No sé, pero vos sabés que es la segunda persona que saca así dos veces. Pero imagínate, jugó por 50 pesos. Recordemos que el valor del cartonado es de 50 pesos solamente. Que tiene la posibilidad de ganarse el dinero que nosotros hacemos en vivo. Y además, todos los premios en la línea de electrodomésticos y viajes y dinero en efectivo que se pueden ganar en cada uno de los sorteos de la Lotería Nacional Nocturna que se realizan los días sábados. O sea, que tenés un montón de posibilidades. Como Emilia, por ejemplo, que ya se va, si me decís que la línea, más un cartón lleno, 9 mil pesos. ¿No es eso? ¿En tres meses? Sí, sí, maravilloso. Una inversión tremenda, de hecho, María Emilia. Ahora le vamos a preguntar, hacer una receta que tenga para decirnos... ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace, María Emilia? ¿Y cómo hace? ¿Fácil? Señora, participa. Es verdad. Es verdad. Estoy participando del cartonado. Viviana, bueno, ¿cuándo es el próximo sorteo y cuál es el pozo acumulado? El próximo sorteo lo vamos a hacer como todos los jueves, en este caso, o como todos los jueves, cada 15 días, por supuesto, pero siempre es los días jueves. La fecha para este caso es el día 21 de abril, jueves 21 de abril, y vamos a tener un pozo de 37.800 pesos. Nos vamos acercando al de 40.000. ¿Saldrá antes? ¿Qué decís? Sí, sí. Ojalá. ¿Vos decís que sí? Ojalá que sí. ¿Por qué no? Sí, sí. Viviana, bueno. Un placer, realmente, haber estado con ustedes este ratito. Nos volvemos a encontrar en 15 días. Nos comunicamos, por supuesto, con Celinda en privado para pasarles todos los datos. Igualmente, aquellos que estén escuchando, y sean tanto ganadores como de línea o del cartón lleno, en este caso, sepan que nos vamos a comunicar en el transcurso del día. La semana que viene va a haber un equipo de venta instalado en la ciudad, así que no solamente a Celinda y a su grupo de la ciudad de Pehuajó pueden contactar, sino a los chicos que van a ir desde acá, por supuesto que los vayan viendo, sepan que hay un equipo de venta instalado en la ciudad para que todos puedan hacerse de uno de los cartones, ¿sí? Bien. Viviana, abrazo enorme, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La verdad que un placer haberlo compartido, me he sentido muy cómoda. Nos vemos dentro de 15 días. Volvemos en 15 días, muchísimas gracias. Adiós. Bueno, Viviana del Cartonado, un solidario de Nueva Luna, Celinda, ya con dos ganadores entonces, y una ganadora repetida. Sí, la verdad que es la segunda vez que saca, no, recontenta que vuelva a sacar, obviamente, pero estaría bueno también que saquen las demás personas, pero... Para eso hay que participar. Sí, 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 está bueno, es la segunda vez Emilia, así que bueno, felicitaciones Emilia y Lourdes Saloma, que bueno, sacó 2.000, y Emilia Moretti, si me pasan el número de teléfono. Bien. Vamos a poder llamar y comunicarnos para que salgan al aire. Bueno, lo probamos en un ratito, probamos en un ratito a ver si podemos hacer la comunicación. Vamos a recordar a la gente que quiera participar del cartonado, ¿cómo puede ser acá en Behuajó? Sí, llamando al 61 80 43, y si no, se dirigen a Landa 1392, que ahí estoy todo el día, que es mi casa, nada, que se acerquen a preguntar, o que me llamen, y voy hasta la casa a explicárselo solamente, y bueno, si les gusta y quieren participar. Además, no nos olvidemos que estamos colaborando con el comedor que se llama Nuevo Sol, que es el que está en el barrio Olbergue, le damos todo, cada 15 días, con cada sorteo se lleva 2.000 pesos el comedor Nuevo Sol, que está bueno, el comedor Nuevo Sol va agrandando sus instalaciones, va acomodándolas, ya que cambiaron el portón, y bueno, y están haciendo de a poquito, van a ver, no me sale la palabra en este momento. Van creciendo, van creciendo, van mejorando las instalaciones. Ahí está, sí, sí, sí. Celinda, bueno, muchísimas gracias, volvemos en un ratito nada más con la comunicación a los ganadores. Gracias a vos. Bien, la gente del Cartona, o solidario de Nuevo Luna, sorteo en vivo, cada 15 días lo vamos a estar realizando aquí en Radio Mágica.